A seis meses de la instalación oficial de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en el país, le llueve sobremojado, ya que algunos sectores califican de tibio el trabajo realizado por la Maxi, ya que consideran que el mismo se ha basado en comunicados y leyes, en vez de ir tras la persecución certera de quienes saquearon al Instituto Hondureño de Seguridad Social, así como otros casos gigantescos relacionados. Además, otros entendidos consideran que es casi imposible que la misión materialice un resultado antes que finalice el 2016. Por su parte, la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que siempre ha ido a lo yugular en cuanto a casos de corrupción, en esta ocasión considera que es oportuno esperar a que la misión concretice su trabajo. Mientras tanto, representantes de Transparencia Internacional afirman que habrá un mejor panorama de la labor de la Maxi. A partir del 19 de octubre, momento en el que entregarán su primer informe, el cual detallará la situación actual y cuáles han sido los avances en esta materia. Ante estos fuertes señalamientos, el vocero de la misión pide un rol más activo por parte de la sociedad hondureña, al tiempo que destacó la Ley de Política Limpia, que entrará en debate próximamente en la Cámara Legislativa. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa.